No buscaba nada, caminaba sin pensar Pero cuando vi tu cara, no me pude alejar No me lo esperaba y no supe reaccionar No encontraba las palabras ni el momento para hablar Y tu mirada me corta la respiración Me queme el alma y me acelera el corazón Pierdo el control, tengo todo para arriesgar Siento que no puedo esperar Llevo muchos años y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel y me va quemando otra vez Cuando te desatas ya no sé qué viene después Siempre dices tanto cuando vuelves a mirar Pero eres como el aire, imposible de atrapar Es una estrategia, una intriga y nada más Voy haciendo que el misterio te descubra más y más Y tu mirada me corta la respiración Me queme el alma y me acelera el corazón Pierdo el control, tengo todo para arriesgar Siento que no puedo esperar Llevo muchos años y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel y me acelera el corazón